El CAM arranca este fin de semana. El certamen argentino de motociclismo comenzará una nueva temporada. Será en Villa Trinidad. Así se concentrará la actividad para lo que será la primera fecha, la primera de 11 en el calendario de este 2023 que tendrá al certamen argentino de motociclismo en óvalo de tierra en acción. Una de las categorías más convocantes del motociclismo nacional dará inicio este fin de semana en Villa Trinidad. En total serán siete las categorías. 50 minimotos, 50 escuelas, 110 cuatro tiempos menores, 110 cuatro tiempos mayores, 125 graduados, 125 internacional y 450 internacional. San Francisco, ciudad más cercana a la nuestra en cuanto a escenario de competencia, será el marco de la tercera fecha, el 22 y 23 de abril. Arranca el CAM. Será este fin de semana en Villa Trinidad. Bien, en cuanto al CAM, el regreso, habrá que ver, porque existió o existía por lo menos, no lo tenemos confirmado, pero la posibilidad de la presencia de algún piloto de Rosito en esta temporada. Esperaremos, esperaremos a lo que ocurra el fin de semana para informarles de esto. La pausa, ya venimos.